Ya estamos con Ana Rosa, Smart, tiene su columna de danza, de cultura. Gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo andás? Bueno, vengo de atravesar casi todo el Uruguay. Fui al norte, a Tacuarembó, y recibí una gratísima sorpresa. A ver, contame. Vos sabés que fui a hacer esas compras que uno habitualmente hace, aunque llegue dentro de su propio país, siempre a las mujeres nos gusta alguna cosita. Entro a un lugar y una señora me dice, usted no es de acá, ¿no? Y le digo, bueno, pero usted me va a vender igual. No, quise, discúlpeme, le quise decir, la veo los martes en el living con Echevarría, no con Paula. Bueno, cuando le pregunté su nombre, para saludarla junto contigo, es parienta de Martín Intamuzú, parienta lejana, prima segunda, y a Silvia Intamuzú, entonces, un abrazo muy grande. Paula, a ver, Paula Echevarría. Le mandamos un beso grande y a toda la gente que nos sigue de Tacuarembó, a toda la gente del departamento de Tacuarembó, también le mandamos un abrazo grande. En realidad, de todos los departamentos, pero bueno, hoy puntualmente el beso es para las Tacuarembóenses. Pero como nosotros igual estamos con la agenda del interior, estamos tratando siempre de cubrir todo lo que tiene que ver con el territorio nacional, porque bueno, para nosotros el Uruguay es uno. Totalmente, totalmente, y además es un poco la función de la televisión pública. Exactamente, y creo que es un poco la función de cada uno de nosotros también, entender que no somos solo Montevideo. Sí, sí, sacar esa cabeza centralista que tenemos. Exactamente. Y por eso vamos a decirles que este viernes a las 20 horas, el baile clásico juvenil va a llegar al Teatro de Minas, al departamento de La Valleja. Así que tienen la ocasión de ver esta obra que venimos reiterando, que ha ido haciendo gira por otros departamentos, que se llama Tanguiando, que consiste justamente en una obra de Eduardo Ramírez, que da el nombre al espectáculo, en la copla de Domingo Vera, que es una reposición que yo la aplaudo totalmente, porque es una manera, viste, de no perder lo que han hecho grandes coreógrafos nacionales, y termina con nuestra coreógrafa estrella Marina Sánchez en Cita Rosa en Todos y Encuentros, que hace esa fusión que se llama Raíces. Hay mucha cosa porque además es la semana, son los dos días del patrimonio, y bueno, esto los incentivamos a todos ustedes a ir a donde sea, porque cualquier lugar que esté abierto para el Día del Patrimonio es bienvenida a la visita y además es una forma también, como bien dices tú, de ir conociendo. Totalmente, ayer estuvimos con William Raich, hablando bastante de esta movida del patrimonio, bueno, son más de 1.500 actividades y 500 lugares que se abren en todos los departamentos, y mencionaba justamente que en el interior hay tantas actividades como acá en Montevideo, así que bueno, es una linda oportunidad para recorrer y conocer un poco más el país. Busquen en la página porque van a encontrar cada uno de acuerdo a donde se encuentre, seguro que van a encontrar una agenda súper completa, y además también es a veces una manera de reencontrarse con amigas y amigos, es decir, bueno, vamos de visita a tal lado. Así que tenemos, el viernes el ballet clásico juvenil en La Valleja, y el domingo, volvemos a Montevideo, en el Teatro Arocena de Carrasco, reponen la obra Boqué, que está dando un poco de tema al espacio mío de hoy, fotografía y danza, Boqué, se acuerdan que decíamos que en japonés quiere decir desenfocado. Tenemos una nueva promoción hecha por Hernán López con música de Juan Prada. Gracias por ver el video. Seguimos en Montevideo y les voy a decir del martes 4, porque no se los voy a decir el mismo martes, se repone varada dentro de algo que a mí me encanta y que lo estaba esperando, que es el Festival Internacional de Artes Escénicas, el FIDAI. Hay muchísima actividad, desde el primero de octubre hasta el nuevo de octubre, hay muchísima danza, muchísimo teatro, son ocho países los que intervienen, y bueno, dentro de eso estamos recomendando la reposición de varada, que es el 4 de octubre, y a su vez el 5 de octubre, en el Auditorio del Sodre, un espectáculo totalmente a beneficio de la prevención del cáncer de mama, que se llama Ballet y Rock. Ahí tenemos la banda argentina de Avellaneda, La Berizo, junto con la primera bailarina del Sodre, Rosina Gil, con una coreografía también de Marina Sánchez. Así que estamos viendo que tenemos mucha actividad de danza, y se los recomendamos así realmente. Yo traje todo escrito porque es tanta... Estoy contenta. No, pero el FIDAI está buenísimo, porque la verdad es que reúne artistas, además de diferentes ramas, ¿no? De diferentes ramas, y yo me anoté acá, recibir artistas, compañías, programadores y representantes internacionales. Esto organizado por la Dirección Nacional de Cultura y el Sodre, y la Dirección Artística del FIDAI fue realizada por Mariana Weinstein, nuestra actual directora de Cultura, y por Martín Intamuzú, nuestro expresidente del Consejo Directivo del Sodre, pero que sigue siempre vinculado con nosotros. Argentina, Brasil, Bolivia, España, Portugal, Francia, Italia y Estados Unidos van a estar presentes. Yo dentro de esto elegí también una cosita que me gusta mucho y la quiero destacar, y se llama Instrucciones para Mejorar la Vida. El título es buenísimo. Obvio. Quien lo hizo es una española fantástica que se llama Carmen Berner, que es Premio Nacional de Danza de España, y que junta a cuatro bailarines mayores de 70 años. Me encanta. Así que en cualquier momento me ven en esta compañía. Mejorar la Vida. Es impresionante. Paula me ha gustado. Estas personas tienen más de 70 años porque, claro, hacen cosas que yo no podría hacer, por ejemplo, y soy bastante menor. Pero, bueno, son bailarines profesionales. Exactamente. Vamos a decir eso. En este video que estábamos viendo está Carmen Berner junto con su esposo y otra pareja, que son todos bailarines. Primero, bailarines muy reconocidos y talentosos en su momento. Y después que no han abandonado nunca la danza. Entonces, a ella le pareció interesante realmente decir, bueno, seguimos en actividad, podemos hacer cosas, podemos bailar, y, bueno, lo trae al FIDAE. Va a estar el sábado y el domingo en Sala Verdi. Y yo se los recomiendo porque, más allá de, por supuesto, que me siento reflejada, ¿no? Las neuronas espejo al ver a esta veteranía bailando de esa manera, hay una reflexión sobre la amistad, ¿no? Sobre acompañarse en el momento más maduro de la vida, que te voy a decir que a veces no es tan sencillo. Totalmente. Porque son fantásticos y me han recibido de brazos abiertos. Pero a veces a las personas mayores se nos tiene un poquitito de costado. Es verdad. Nosotros decíamos que Boque, que es la coreografía de Lucía Martínez Peirú, que las estamos recomendando para el Teatro Arocena, nos dio un poco la idea de qué hacer en el día de hoy. Bueno, la fotografía y la danza, ¿tienen relación? Sí, tienen una gran relación. Parece que no, pero la tienen. ¿Por qué parece que no? Porque la fotografía es estática y la danza, obviamente, es movimiento. Pero hay ahí una línea, un punto, mejor dicho. Yo igual traje una frase de una gran pensadora del siglo XX que se llama Susan Santok, que me pareció interesante como una reflexión sobre la fotografía porque escribió un libro que se llama Sobre la Fotografía. La frase dice, La necesidad de confirmar la realidad y delatar la experiencia medante fotografías es un consumismo estético al cual hoy son todos adictos. Aclaro que esto lo escribió antes de que empezaran las selfies. Claro. Instagram no existía. No existía. Ahí está. Bueno, entonces yo traje hoy la palabra de un fotógrafo de artes escénicas, Máximo Parpañoli. Él trabaja con el Teatro Colón, pero aquí está en una entrevista particular. Vamos a escuchar su palabra a propósito de cómo fotografiar las artes escénicas. Viento, velocidad, luz. Siempre hay una forma de sacar fotografías de artes escénicas. Inmediatez, congelamiento, precisión, momento. Creo que se puede hacer fotografía artística del arte. Bueno, Máximo Parpañoli, buen fotógrafo, cabe aclarar, es justamente un experto en retratar las artes escénicas. Pero nosotros en Uruguay no nos quedamos atrás. Tenemos un fotógrafo, por lo menos yo lo quiero mucho, además es multipremiado, además de ser amigo mío, que se llama Santiago Barreiro y que publicó este libro que les voy a mostrar a ustedes y que voy a compartir con ustedes. El libro se llama Pueblo Valé. ¿Por qué se llama Pueblo Valé? Y tenemos de un lado el pueblo y del otro lado el valé. Él lo que quiere justamente es que no haya esa división y que el valé y el pueblo sean una sola cosa. Entonces, para eso, inventó, creó, sugirió que bailarines del sobre estuvieran visitando diferentes localidades de Montevideo, que son localidades que conocemos todos, y sorprendiendo así a las personas que estaban por ahí. ¡Qué divino! Ustedes ven que está ahí una señora sentada y Marina Sánchez aparece ahí. Aquí tenemos en la Rambla de Positos o alguna parte de ella, Ariele Gómez. Pero acercar de verdad la danza a la gente, ¿no? No, aquí tenemos, porque además esto no fue pensado, es decir, es una sorpresa. Y justamente se capta, ¿no?, esa admiración que da también un poco lo que tú veías cuando hoy veías bailar, ¿no? Claro. Es decir, que ese movimiento tan estético, tan lindo, ¿cómo surge? Bueno, Santiago Barreiro ha sido multipremiado, ha hecho este libro, que es una belleza. En la tapa estaba la actual directora del Cuerpo de Baile del Sodre, María Richeto, y como ustedes ven, él va locación por locación, ¿ven?, buscando... En un bar. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece los parroquianos de este bar cuando vieron a esta jovencita en esta pose? ¿Qué habrán pensado? Porque son muchos los tipos de pensamientos que pueden aflorar a través de eso. Yo creo que la unanimidad es de admiración, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Lo que genera la danza es, sobre todo, ese movimiento tan estético, tan perfecto, esa admiración absoluta, ¿no? Bueno, yo, este es un libro que tengo el orgullo de decir que me lo regaló Santiago, forma parte de mi biblioteca de danza, y creo que justamente la fotografía y la danza tienen una gran relación. ¿Dónde pueden adquirir este libro, sabés? En cualquier, pienso que en cualquier librería, porque Santiago no va a andar. Miren qué precioso esto, miren qué precioso. Porque además me parece que subraya la belleza de la ciudad de Montevideo y a su vez también subraya la delicadeza y cómo las dos cosas se complementan, ¿verdad? No hay una que esté distante de la otra. La verdad, impresionante Ana Rosa. Nos quedaremos mirando toda la tarde este libro que es maravilloso. Hoy fue un día bastante dedicado a la fotografía, también con la presencia de Leo. Sí, tú sabes que yo lo de Leo, que es un excelente fotógrafo, y vi una de las fotografías de danza cuando estaba por entrar. Y bueno, yo digo que Uruguay, viste, tenemos también nuestro... Este fotógrafo, miren que fue multipremiado internacionalmente, e incluso, voy a hablar correctamente, cuando hubo hace unos años, en el año 2016, una exposición en Viena de la Presidencia de la República, algunas de las fotografías de este libro fueron seleccionadas como muestra de la ciudad de Montevideo y como muestra también de un cuerpo estable del Ministerio de Educación y Cultura. Mirá, para despedirte te voy a leer un mensaje que acaba de llegar. Dice, grande Ana Rosa, seguí dando cátedra y bajando la cultura al pueblo. Admirable maestra de maestros. Yo soy alumna de alumnos. Lo que yo tengo es una gran pasión por la danza y un gran agradecimiento de tener un espacio y compañeras y compañeros que me han recibido. Lo vuelvo a decir, porque lo que vimos en el video es un llamado de atención cuando a veces estamos más veteranos, no siempre encontramos nuestro espacio o no somos tan bien recibidos. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, seguiremos con nuevos temas para la semana que viene. Te esperamos el martes con ansias, Ana Rosa. De reggaetón, pide Alejo, por favor. Bueno, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No juzguemos. El reggaetón ha sido pedido también por Gino Manfredi, así que tenemos un doble pedido. Vamos a hacerlo porque nosotros no estamos en contra de ningún ritmo. Es verdad. Nosotros estamos bien hechos y con respeto, todos los ritmos son buenos. Gracias, Ana Rosa.